¡Suscríbete! ¡Atentos! Después le añadí harina de arroz glutinoso, tapioca y lo amasé bien. Estiré la masa, la corté en trocitos y los cocí. Preparé entonces la mezcla de harina, tapioca y especias para rebozar el pollo. Calenté el aceite y los freí por tandas hasta que quedaron bien crujientes. Preparé entonces la salsa con salsa de soja, kochuyang, miel, vinagre de arroz y maicena. Eché el pollo, los to' y lo moví hasta que quedó todo bien cubierto con la salsa. Tenía una pintaza y olía increíble. Nos encantó, era el equilibrio perfecto entre dulce y picante. Y no os podéis ni imaginar lo crujiente que estaba, os lo dejo para que lo escuchéis. Pues eso fue todo. Este video, así de simple, así de sencillo, hizo enloquecer y puso de cabeza a todo el feminismo en España. A ver, primero, hay muchos detalles. Uff, si no han probado el Korean Fried Chicken, pruébenlo. En verdad, es delicioso, es exquisito, súper recomendado. Sí, así le llaman Korean Fried Chicken, KFC. Como KFC, como Kentucky, ¿no? Pero en lugar de Kentucky, Korean. Muy, muy rico. Súper recomendado y en verdad está exquisito. Segundo punto. Esta chica española saliendo con un marroquí al parecer, ¿no? Increíble, españoles. Pónganse las pilas. Se las están robando. Impresionante. Ese es el segundo. El tercero. Pues bueno, las feministas no soportan ver que una mujer esté cocinándole a su pareja. Porque este video es, para ellas, la clara muestra de la sumisión de una chica. De hecho, le están acusando de fingir su voz y un montón de cosas. Atentos con esto. El poner esta voz es ideología y tiene un nombre. Se llama Fundy Baby Voice. Y no es casualidad que la mayoría de perfiles femeninos, neocristianos, conservadores, pongan esta voz. Que es horrible. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? ¿Quieren que sigamos? Atentos porque esto no se termina aquí. Ojo, promover este ideal de mujer frágil, remilgada, complaciente, servil, casi maternal, esconde un intento bastante pernicioso de definir lo femenino a partir de los roles de género más tradicionales y reaccionarios. O sea, ahora, los géneros tradicionales son los reaccionarios. No las mujeres que pesan 800 kilos, cabello verde, o cabello morado, pañuelito verde y que dicen amiga yo te creo y que salen a manifestarse y a decir un montón de sandeces. No, ellas no son las reaccionarias. Lo reaccionario es ser una mujer tradicional hoy en día. Increíble como han movido la ventana de Overton a tal nivel que aquella persona que no apruebe la locura de los progres sea reaccionario y sea radical. A pesar de que son las personas normales de toda la vida. La sociedad se ha construido gracias a hombres y mujeres normales, tradicionales. No gracias a los progres, obviamente. Ahora, continuamos. Más cosas. Lo más bizarro del tema de la propaganda Treadwife de este y otros videos del estilo no es solo el hecho de que la tía haga todo ella durante horas para darle de comer a él. Bueno, el tipo fue a trabajar. El tipo. Y esto es algo que a las feministas se les olvida un poco. Se supone que es un rol, ¿no? Los roles son cosas diferentes. Así como la tipa durante horas, que ojo, durante horas entre comillas, dejé reposando. Es decir, tú haces esto y lo dejo en reposo ocho horas. Esas ocho horas, la chica se puso a hacer otra cosa totalmente diferente. Es muy importante esa aclaración, ¿vale? Muy, muy importante, ojo. No duró horas. El proceso en general sí, pero ella estuvo haciendo otras cosas mientras la comida se estaba preparando, ¿vale? Muy importante ese pequeño detalle que no es para nada menor. Ahora, segundo punto. Se supone que son roles. Por algo son roles. Así como ella estuvo dedicada varias horas, ¿vale? Al proceso de preparación del coreán, iba a decir coreán barbecue, coreán fried chicken. Así como ella estuvo durante horas preparando eso, bueno, o por lo menos se enfocaba en la preparación de eso. El otro hombre estuvo durante horas trabajando y rompiéndose la madre, rompiéndose el alma todo el día para tratar de proveer al hogar. No, es la realidad. O sea, el hombre estuvo también durante horas. El hombre pasa por lo menos ocho horas al día trabajando para poder llevar el alimento al hogar. Esa es la función del hombre, proveer. Increíble que algo tan básico esta gente no lo entienda. Se les olvida que el hombre también estuvo trabajando y quiere llegar a su hogar y tener paz. A pesar de que al parecer es marroquí aquí, no es Mohamed el tipo. Se llama Pablo, ¿no? Pero es un Mohamed. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, ¿qué más da? Ahora, el punto es que aquí nos dicen, la cantidad de tías que han chillado porque una chavala ha hecho un TikTok cocinándole a su novio poniendo voz dulce es para llorar. Sí, es cierto. Si en las pateras viniesen mujeres femeninas de Europa del Este, la mujer menos española, bueno, eso es muy importante y muy interesante. Muy, muy interesante. Resulta que las mujeres de Europa del Este sí son mucho más parecidas a este tipo de mujer. También un gran porcentaje de mujeres asiáticas son mucho más parecidas a este tipo de mujer. Ojo, yo no quiero decir que la ideología femiprogre no haya escalado. Ha escalado a todas las regiones del mundo. Pero hay países donde es mucho menos notorio. Por ejemplo, yo estoy en Vietnam. Aquí en Vietnam las mujeres son mucho más femeninas, mucho más guapas, mucho más felices. Tú lo notas. Notas que son mujeres felices y satisfechas con su rol femenino. Aquí la tasa de divorcios es ridícula. Creo que Vietnam es uno de los países con menos divorcios del mundo. Imagínense, donde las probabilidades de divorciarte son muchísimo menores. Comparado con Estados Unidos, comparenlo con Gringolandia, con Occidente, con Europa, con España. Donde los divorcios están a la vuelta de la esquina. Donde las probabilidades de un divorcio son gigantescas. Interesante, ¿no? Estamos hablando de una cultura aquí en Asia y en Europa del Este. Donde la inmensa mayoría de mujeres están mucho más apegadas al rol que esta chica está compartiendo. Y son mucho más felices. Y no solo eso. Se ríen y se burlan de las mujeres occidentales. Mujeres occidentales que, por más que digan, es que ya nadie me domina. Se nota que son infelices. Se les nota. Son personas tan infelices. Y luego, cuando están en los 35 años y se quedaron solteras y con gatos. Diciendo, ¿por qué los hombres son unos inmaduros? ¿Dónde están los hombres buenos? ¿Por qué los hombres ya no se quieren comprometer? O luego dicen tonterías como, los hombres de mi edad no quieren comprometerse. Porque soy un mujerón para ellos. No quieren estar con una mujer que los rete. Prefieren ir con las jovencitas. Porque son unos inseguros. Y porque las jovencitas son mucho más dóciles. A pesar de que, evidentemente, lo que ocurre es que ya se les pasó el arroz. Ya pasó su edad de fertilidad. Se acabó game over para las feministas. Game over. Y quedan solteras, solas y frustradas con la vida. Enojadas. Ah, pero no tienen un hombre que las domine. Oh, Dios mío, empoderada mi reina con todo. Increíble. Increíble, ¿no? Seguimos. Aquí nos dicen que el némesis de las feministas y los LGBT sea una chica de 40 kilos que cocina para su novio. Es algo que no me esperaba. Totalmente. Y no solo eso. Es que ya hasta se metieron al perfil de la chica a tratar de buscarle de todo para tratar de hundirla. Imagínense. Y encuentran cosas como la siguiente. Esto le dolió a las feministas como no se imaginan. Más que confirmado que la... Bueno, aquí nos dicen. La pija esta os está colando lo de ser Tradwife en pleno 2024. Y además la tía baja tres TikToks tontorrones y se ve que es un poco bicha. Así lo dicen, ¿vale? O sea, puras... Puras tonterías. ¿Por qué? Porque se tomó una foto así. En el gym. ¿Vale? Pero yo no me fijaría tanto en la foto, ¿no? Que si está aquí señalando su parte de atrás. Yo no me fijaría tanto en eso. No, 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 no. Para nada. Me fijaría en el mensaje. El mensaje de ella es espectacular. Dice. Recuerda que no pasa nada por saltarse el gym un día y descansar. No pasa nada. Es normal. Si quiere seguir siendo mediocre. ¡Qué grande es esta tía, eh! ¡Qué grande! ¡Qué grande es esta chavala! En serio. ¡Qué grande! ¡Qué grande! O sea, imagínate decirle esto a las de cabello verde. Tu cabello morado. Cortito. Ya saben, de peso pesado. Imagínate decirles eso a esas mujeres que tienen cuerpos no normativos. Y que dicen, no, amiga, ámate, tal y como eres. ¡Sí se puede empoderada! ¡Cómo McDonald's para combatir al patriarcado! Y un sinfín de cosas. Imagínate decirle eso a esas personas que son, objetivamente hablando, Mediocres son personas que han fracasado en la vida y son personas que buscan cualquier tontería para justificar su mediocridad. Imagínate ir y comentarles esto. Recuerda que no pasa nada por saltarse el gym un día y descansar. Si quieres seguir siendo mediocre. O sea, les dio con todo. Les dio con todo. Mis respetos. Mis respetos. La verdad es que es increíble. Es obvio que sí, esta chica tiene una ideología política evidentemente mucho más parecida a la nuestra. Pero es muy importante aclarar un detalle. A pesar de eso, ella no se ha metido con nadie. Ella simplemente compartió un video donde muestra cómo hace Korean Barbecue. Es que siempre pienso en Korean Barbecue. Korean Fried Chicken a su pareja, a su novio o esposo, no sé qué sea. Muestra simplemente cómo le está haciendo un Korean Fried Chicken a su pareja y punto. Es todo lo que esta chica está haciendo. Absolutamente todo. No está haciendo nada más que sacando un video. Hablando del proceso y de que está muy rico y de que vale la pena, bla, bla, bla. Y fueron toda la bola de progres atacarle porque no es una feminista empoderada. Bueno, gracias a Dios que no lo es. Por eso es que es una mujer feliz, sana, saludable y que ya está en una relación. No se, no, no está quedada totalmente como muchas feministas. No está con los gatos, con gatos y vinos. No, 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 no. Esta mujer está con pareja, está saludable y está ganando la vida. Y las feministas, bueno, ya sabemos cómo están. Ahora aquí nos comentan. Más que he confirmado que la envidia de las mujeres llega hasta niveles estratosféricos. Sois capaces de meterle miedo a la parca criticando a los demás. Ahora resulta que si le cocinas a tu novio no puedes ir al gimnasio ni vestir sexy. Es muy cierto. O sea, no puedes ir al gimnasio solo por cocinarle a tu novio. Es más, esta chica evidentemente les ha dado una lección porque es mejor en todos los aspectos de la vida que el resto de las personas que le están criticando. Yo siempre digo, miren a mis haters. Mírenlos, o sea, solamente miren cómo lucen, miren sus vidas, miren sus apariencias. Eso lo describe todo. Así se responde todo. Los progres, todas estas personas son en su gran mayoría gente mediocre. Y es una cruda realidad. Es gente que ha fracasado en la vida. Y es gente que por eso es que se victimizan. Porque no quieren tomar responsabilidad de su vida. No quieren, ellos buscan cualquier cosa para tratar de justificar el hecho de que fracasaron en la vida. Cualquier excusa es buena. Cualquier cosa, cualquier delirio que les diga, Ah, tú lo hiciste bien, no te preocupes. Es que la sociedad heteropatriarcal te está oprimiendo. Y es por eso que tú no pudiste crecer. No, 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 no. Tú tomas control y responsabilidad de tu vida. Tú tienes el control absoluto. Que si tú tienes sobrepeso, tú tienes el control. Muchos justifican diciendo, no, es que no puedo bajar porque tengo tiroides. Tonterías. Eso de las tiroides, por favor. Por favor. Es una excusa. Sí, hay gente que la tiene. Pero es menos del 1%. La gran mayoría de personas que te dicen que no pueden bajar de peso por un problema de salud. Son unos mentirosos. Solo es una excusa. Es una excusa. Es eso. ¿Vale? Porque qué casualidad que de pronto todos tienen problemas de salud que no les permite bajar de peso. ¿Qué casualidad? Claramente están mintiendo. Se están justificando. ¿Vale? Muy importante eso. Pero bueno, chicos. A ver, por favor, ¿qué opinan? Realmente esta chica les ha dado con todo. Y lo único que hizo fue subir un video cocinando. Un videíto cocinando y ya. Eso fue más que suficiente para poner o hacer al mundo arder. Poner al mundo arder. Increíble. Damas y caballeros, muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en la próxima.